Música Amorcito de mi vida, cariño del alma mía, me gustó cuando te vi Me cautivó tu mirada, tu mejilla sonrojada, me encantó y me estremecí Música Amorcito de mi vida, cariño del alma mía, me gustó cuando te vi Me cautivó tu mirada, tu mejilla sonrojada, me encantó y me estremecí Entonces cariño lindo amorcito de mi vida, si tu me dices que si Voy a quererte por siempre, amándote tiernamente por aquello que sentí Entonces cariño lindo amorcito de mi vida, si tu me dices que si Voy a quererte por siempre, amándote tiernamente por aquello que sentí Entonces amor por favor ven hacia mi, yo me la paso triste por un amor que perdí Estoy sufriendo, ya tengo confianza en ti, contigo podré olvidarlo tanto que un día sufrí Hasta me puse a pensar, bajo de un coto pedí, no hay mal que por bien no venga Y no te voy a mentir, verdad caramba hasta yo me sorprendí Que llegaste de repente, ya siento que soy feliz Música Música Entre el pazo real y el campo, cruzando banco y sabanas, por primera vez te vi Pensé que eras citadina, pero al verte que bailabas, supe que me confundí Música Entre el pazo real y el campo, cruzando banco y sabanas, por primera vez te vi Pensé que eras citadina, pero al verte que bailabas, supe que me confundí Música Ya sabes que soy cantante llanero, ciento por ciento del fogollo a la raíz Aquel día cuando bailamos, después que hablamos de un rato, monté el caballo y me fui Música Ya sabes que soy cantante llanero, ciento por ciento del fogollo a la raíz Aquel día cuando bailamos, después que hablamos de un rato, monté el caballo y me fui Y desde entonces lo que hago es pensar en ti Y hoy que vengo nuevamente, con confianza me atreví No me doblego, más bien te quiero seguir A donde quiera que vayas, tu amor será para mí Mujer bonita, ojalá digas que sí Que ya tengo mucho tiempo en la sombra de un cují Cariño lindo, te quiero con frenetí Es un amor de repente así, yo lo descubrí Baytalle Jamal Teno Lle Gracias.